Bien amigos, continuamos con esta edición de Charla Deportiva. Nuestro invitado esta noche, Carlos Correa, la primera selección en el sorteo de novatos de béisbol de Grandes Ligas en el 2012, y su entrenador Ulises Rosario. Quiero agradecer a Frankie Higginbottom, el representante de Carlos, el que Carlos esté aquí en la noche de hoy. Así que agradecemos a Frankie Higginbottom por la gestión. Bueno, este año tuviste en qué liga? Estuve en la clase A, en la Midwest League, y pues gracias a Dios pude tener un buen año y ayudar a mi equipo a ganar el campeonato de la liga. Ganaron el campeonato. Eso es así. Muy bien. ¿Dónde es eso? ¿Dónde es esa liga? La liga, el equipo de nosotros estaba centrado en Iowa, en la Midwest League, en esa área de los Estados Unidos, y pues jugábamos en Ohio, jugábamos en Chicago, jugábamos en esa área cercana a donde nos estábamos quedando. ¿Va mucha gente a esos estadios en la clase A? Bueno, sí, este, durante, al principio del año, pues la temperatura estaba a los 30 grados, o sea que las personas no iban al juego, eran cientos de personas solamente, pero ya cuando llegó el verano que calentó la temperatura, pues llegaban al parque unos 7 mil, 5 mil, 6 mil fanáticos, que era grande el apoyo que nos daban, y pues gracias a Dios pudimos regalar ese campeonato, a esa fanaticada que nos estuvo apoyando durante todo el año. ¿Jugabas en el Ciore, todo el tiempo en el Ciore, no jugabas en otra posición? No, siempre jugué en el campo corto, toda la temporada. ¿A la ofensiva, en qué posición te ponían? Pues comencé el segundo bate, pues el plan era, al principio estaba, pues, la temperatura muy fría, hacer el trabajo pequeño, el tocar la bola, hacer el sacrificio, este, hit and run, y ya pues cuando calentó la temperatura, pues me pusieron a tercer bate, y pues ahí pues era un nuevo rol, era ya traer las carreras, impulsar carreras, batear, para, pues, para fuerza y hacer el trabajo necesario que requiere batear tercero. Y tú viste, bateaste sobre 300. Sí, gracias a tu buena temporada, batié 320, que pues fue un año muy bueno para mí. Magnífico, o sea que, que vas en una ruta ascendente hacia el béisbol de las grandes ligas. Eso es así, gracias a Dios, pues que me pude mantener saludable durante, pues, el final de la temporada, y pues, pude poner esos números, y pues, fue una temporada muy, muy exitosa, ya que, pues, pudimos llegar hasta la final y poder ganar el campeonato, que es por lo que uno juega para ganar. ¿Y este invierno, qué vas a hacer? Este invierno, los astros, pues, me pusieron fatiga, y pues, no voy a poder jugar en el béisbol invernal, lamentablemente. ¿No vas a jugar béisbol invernal con Carolina en ningún momento? No, me dieron fatiga, y pues, quieren que me enfoque ahora en el descansar primero que nada, pues, mi primera temporada completa, y... Ni vas a ir a la Liga Instruccional, ni a la Liga de Arizona, nada. Ni a la Liga de Arizona, simplemente descansar. O sea, que te vas a quedar aquí todo el tiempo. Y trabajar, hacer mi trabajo, y llegar ready to sprint training, pues, para un nuevo año. Quiero decir que va a estar todo el tiempo aquí, en tus manos, para que tú lo entrenes. Eso es así. Yo entiendo que es la gran oportunidad de nosotros, la gran oportunidad de demostrar la capacidad que tenemos para prepararlo físicamente, y que pueda tener igual o mejor temporada que la que presentó en esta pasada temporada. Entiendo yo que si él mantiene la determinación, ese enfoque que lo distingue, la humildad que lo distingue, que son valores que cada atleta debiera adquirir para que pueda lograr sus cosas. Porque a veces, pues, nos vemos como que nos premia, la naturaleza nos premia con premios como los que Carlos ha recibido hasta ahora, pero vemos un Carlos que, a pesar de todo lo que está recibiendo, sigue manteniendo los pies en la tierra. Ese enfoque, esa concentración, y sobre todas las cosas, mantiene siempre a Dios frente a todo en su vida. Y mantener a Dios en el centro de su vida, yo creo que lo ha mantenido donde está en estos momentos. Porque los momentos difíciles que... Tuvo momentos difíciles en esta temporada. La adaptación de él no fue rápida, ese frío lo atacó bastante. Y esa fe y esa creencia que él tiene siempre, y que mantiene siempre ante todo, es lo que lo mantiene de pie. Y este joven no lo tumba nada. Con Dios siempre ahí, frente. ¿Vas a doble al año que viene? ¿Qué planes tiene Justin? Pues los planes los abremos en Spring Training. Estaremos preparándonos este año para que ellos decidan a qué liga me van a enviar. Todo depende de la preparación que tengamos y cuán ready lleguemos al campamento de Spring Training. Y ahí estaremos demostrando que estaremos capacitados para jugar una liga más avanzada. Oye, ustedes ganaron el campeonato este año, pero el equipo grande, la verdad es que le va mal a los Astros en grandes ligas. Sí, lamentablemente han tenido un mal año otra vez, pero el equipo Astros es un equipo que se está reconstruyendo. Y en el futuro los Astros eran un equipo como lo solía ser cuando estaba Jeff Powell, Craig Biggio, que siempre ganaban esa sección de la Nacional. Y como estuvieron en una época, Cheo Cruz y Zikizón, dos boricuas. Eso es así, cuando estuvieron ellos, pues era un equipo ganador. ¿Has compartido con Cheo? ¿Con Cheo Cruz? Claro que sí, he tenido muchas oportunidades de compartir con él, especialmente cuando voy a Houston a hacer unos eventos que hago con el equipo. Y pues gracias a Dios he tenido el placer de conocerlo y de trabajar con él en Spring Training. Magnífico. Estuviste una experiencia muy bonita, estuviste en el juego de estrellas, de futuras estrellas. Háblame de esa experiencia. Eso es así, eso fue una experiencia grandiosa, ya que pues pude estar allí, ser el jugador más joven y estar allí, con apenas 18 años, y pues gracias a mi familia pudo estar allí, verme, pues practicar y jugar en ese evento tan importante que es para nosotros los jugadores que estamos en Liga Menor, que vamos en ascenso hacia el Béisbol de Grandes Ligas. En este momento Puerto Rico tiene una serie de prospectos muy importantes. Estás tú, Carlos Correa, Francisco Lindor, que pertenece al equipo de Cleveland, Javier Valle, que pertenece a los Cachorros de Chicago, Antonio Jiménez, receptor de los Azulejos de Toronto. Una serie de prospectos, como lanzadores Berrío, Cominesota, Eudindía. ¿Cómo visualizas el futuro de Puerto Rico con todos esos prospectos? Bueno, el futuro de Puerto Rico se ve brillante. Tenemos muchos peloteros en Liga Menor, pues con mucho talento, y que están trabajando fuerte y quieren desarrollarse y quieren jugar en el Béisbol de Grandes Ligas. Y así, pues ayudar también a Puerto Rico, al Béisbol en Puerto Rico, aquí en el Béisbol Invernal, y también en el Clásico del 2017, pues que podamos estar representando a Puerto Rico y podamos esta vez, pues, ganarlo todo. Esa era la próxima pregunta. ¿Viste el Clásico Mundial de ahora? Claro que sí, eso no me lo podía perder, especialmente ya cuando Puerto Rico estaba en esa final, que fue un juego muy grandioso, y pues fue una gran actuación por la parte de Puerto Rico. Nadie esperaba que ellos llegaran hasta allá y lo hicieron, y jugaron un Béisbol, pues, grandioso, y pues se crecieron en esos momentos. Y obviamente la pregunta que se cae de la mata, tú viendo a esos muchachos allí, tú decías, en el 2017 voy a estar ahí. Claro que sí, eso sería más que un orgullo para nosotros poder representar a Puerto Rico en el Clásico del 2017, y pues, nada mejor que estar con el uniforme de donde tú naciste, de donde tú, pues, creciste y te desarrollaste, que fue en la isla de Puerto Rico. Bueno, este muchacho realmente ha demostrado aquí en esta entrevista una gran madurez. ¿Vas a trabajar con él todo el invierno? Porque no tiene que ir para Estados Unidos. Eso va a ser lo mejor. Yo le doy gracias a Dios que esta oportunidad se nos va a dar, de poder trabajar, hacer un plan de trabajo y cumplir con él de la A a la Z, porque el año pasado, pues, tuvimos un poquito como que empezábamos, estábamos dos semanas, tres semanas, de momento la Liga Profesional interrumpió un poco también el trabajo, el descanso de él, todas estas cosas. No nos pudimos mantener con una consistencia hasta el último mes y medio, dos meses, antes de que se fuera para el sprint training, pero yo entiendo que si lo que plasmemos en la planificación, y lo logramos, yo sé que Carlos va a tener una excelente temporada este próximo año, que es así. Carlos, gracias por haber estado esta noche aquí en charlas deportivas. Muchas suertes, sabemos que pronto vas a estar en el béisbol de las Grandes Ligas, por orgullo y honra de Santisabel y de todo Puerto Rico. Muchas gracias, Bobby, es un placer. Bien, gracias. A ustedes, amigos, muchas gracias por la atención prestada. Será pues hasta la próxima semana. Recuerden que nos pueden escribir en nuestra dirección de correo electrónico, boviel.anglero.com, para hacernos cualquier comentario o sugerencia, o accesar a SistemaTV.com. Buenas noches. Buenas noches. Más videos en SistemaTV.com.